En Cali aumenta la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Jefferson Bolívar, ¿en qué porcentaje está en este momento? Ana Milena, del 82.7% es el nivel de ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos en la capital del Valle del Cauca. Ante esto, las autoridades hacen un llamado a la gente a que no se relajen, porque aún la vacunación no es suficiente. Ante los crecientes niveles de ocupación de unidades de cuidados intensivos en Cali, el alcalde convocó a una cumbre entre epidemiólogos y autoridades de salud para tomar decisiones frente a un posible tercer pico. Las coberturas de vacunación para COVID en todo el país son realmente muy bajas, también en nuestra ciudad, y por eso estamos expuestos por la susceptibilidad de la comunidad a tener un tercer pico. Es imprescindible instalar una mesa de expertos, intercambiar opiniones de cuándo podría ser este tercer pico para tomar las medidas de forma preventiva y evitar así la muerte. El relajamiento de medidas de bioseguridad de la ciudadanía, a pesar de las vacunas, pueden jugar una mala pasada al sistema hospitalario. Nuestras UCI estuvieron más bien tranquilas, pero durante la última semana comenzamos a tener un incremento de casos respiratorios provocados por el COVID, que sea un llamado, una convocatoria para que la comunidad tenga mucho cuidado. Según los expertos, en este momento la vacunación no significa el fin del problema. Vacunarse no significa que no te vaya a dar la enfermedad, te puede dar COVID, pero te va a dar COVID leve y por lo tanto no vas a ir a hospitalizarte y no vas a ir a una UCI. Esa es la razón de vacunarse realmente. El resto de la población seguimos expuestos, porque quienes se vacunan, como se pueden infectar, pueden transmitir la enfermedad. De otro lado, la ciudad ya cuenta con megacentros de vacunación para agilizar la inmunización. Empezamos atendiendo a toda la población subsidiada aquí de la ciudad de Cali. De igual manera, estamos en un proceso de negociación con las EPS contributivas. Mientras tanto, el juicio y la conciencia ciudadana serán claves para evitar nuevas medidas restrictivas. Mire, es que lo que buscan las autoridades es no tener nuevamente que llegar a medidas como el toque de queda ni la ley seca. Información en el norte de Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.